¿Qué tal amigos? Yo soy Virgilio Bonilla y esto es Artista Público. El cine es un arte que nos apasiona a todos. Cuando recibí noticias de esta mujer, cuando vi sus películas, cuando me deleitaba con las imágenes que llegaban a mis manos, sencillamente me impresioné y decidí bautizarla con un nombre. Nombre que años más tarde escuché en una serie de televisión o en una telenovela. Yo la llamé a mi valiosa dominicana, la artista del sur, la reina del sur, conocida por todos como la reina del tecnicolor. Hoy en Artista Público, María Montez. Cuando para la mayoría de los dominicanos Hollywood era un lugar tan lejano como imposible, esta joven logró no solo introducirse en él, sino deslumbrar a todos con su impresionante belleza caribeña y su talento en la actuación. María África Gracia Vidal es el nombre con el que fue declarada la primera dominicana en figurar como actriz en la más grande de las industrias cinematográficas del mundo, aunque fue con el nombre de María Montez con el que fue reconocida por todos. Esta diva quisquillana nació el 6 de junio de 1912 en la ciudad de Barahona, dentro de una familia prudente que le facilitó el sueño de ir a Nueva York a probar suerte cuando contaba con solo 23 años. Dada su impactante belleza y su afición a la moda, se inclina precisamente por esta área laboral, obteniendo empleos sin complicaciones. Poco tiempo después fue contratada por los Estados Unidos y por los Estudios Universal a finales de los años 40 para participar como actriz en sus producciones. De inmediato se hizo necesaria la adquisición de un nombre artístico más comercial y fácil de recordar que el propio. La artista eligió mantener su primer nombre y cambiar su apellido por el de una bailarina llamada Lola Montez. Es en 1941 cuando aparece por primera vez en la pantalla grande en una película de ciencia ficción titulada La Mujer Invisible. A esta producción le sucedió Las Mil y Una Noches en 1942, La Salvaje Blanca en 1944, La Reina de Cobra en 1944, Sudán en 1945, entre otras más donde María Montez resaltaba por la belleza exorbitante de la que era dueña. A esta característica se debió el apelativo de ciclón caribeño. El lente y la cámara se enamoraron de su rostro. Hollywood y el mundo se enamoró de su belleza y de su talento. La República Dominicana, orgullosa de que sea nuestra. Continuemos nuestro recorrido por la vida artística de la sin par, la reina del técnico color, María Montez. María Montez trabajó en el cine europeo protagonizando películas en Francia e Italia. También actuó como actriz de teatro y asimismo incursionó en el medio literario. Otro nombre porque es reconocida la reina del técnico color, debido a que la mayoría de las películas en las que participó fueron grabadas con una técnica de fotografía coloristas que sirvió de antisala a lo que sería el cine a color. Durante su corte existencia estuvo casada en dos ocasiones, primero con el norteamericano Willa McFitter, con quien estuvo por cinco años, y luego con el actor francés Jean-Pierre Amod, con quien procreó una hija que luego se convertiría en actriz siguiendo los pasos de sus padres. Con tan solo 39 años, María fallece de manera repentina tras sufrir un ataque al corazón y ahogarse en su bañera. Sin embargo, quedó inmortalizada en la historia del cine de Hollywood, así como en su natal República Dominicana, nación de la que fue embajadora con su talento durante toda su carrera artística. Diez programas, diez entregas no son suficientes para hablar de esta diva caribeña, de este ciclón caribeño, de esta reina del sur, de la reina del técnico color. Señoras y señores, yo soy Virgilio Bonilla y esto ha sido Artista Público.